Ok chicas, ¿dónde están las mujeres que están listas? Listas para impresionar Yo sé que yo sí, vámonos Subo el volumen de la radio y solo me pongo a practicar La noche ha llegado, un chistilista para rumbear Van a dar frente al espejo, qué imagen linda, qué bien está Con sus labios pintados y este traje es gotado Listas para impresionar Ya mis nenas llamaron que el convertible está por llegar Qué bien nos vemos las cuatro, no timbamos en zapatos Listas para impresionar No puedo vivir sin el sabor Que lo llevo en las venas Y yo estoy lista para impresionar Y hay una, no puedo vivir sin el calor De esta salsa que quema Y yo estoy lista para impresionar Cuando llegamos a la disco se formó un caos en el lugar Aquí llegaron las chicas que van a poner esto a gozar Busquemos un caballero que tenga en los pies agilidad Un chico desaseguros Que vale como ninguno Listo para impresionar Y hay una, no puedo vivir sin el sabor Porque lo llevo en las venas Y yo estoy lista para impresionar Y hay una, no puedo vivir sin el calor De esta salsa que quema Y yo estoy lista para impresionarte muchacho ¡Uh! ¡Uh! ¡Come on! Prepárate bailador Ahora te toca gozar Porque ha llegado Melina Lista para impresionar Mire que ha llegado Melina Y la rumba va a comenzar ¿Dónde están todas las salseras? Que lo que quieren es gozar y bailar Espérate bailador Ahora te toca gozar Porque ha llegado Melina Lista para impresionar Para todas las rumberas Que ponen la salsa caliente Échate pulado muchacho Que en las rumberas Estamos presentes ¡Ah! ¡Ah! Yo estoy presente ¡Ah! ¡Ah! ¡Presente, presente! ¡Ah! Todas presentes ¡Mujeres presentes! ¡Ah! 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 Prepárate bailador, ahora te toca gozar Que por ahí yo vengo, lista a impresionar Prepárate bailador, ahora te toca gozar Que ahora te toca a ti, agarra a tu pareja y vente a bailar Prepárate bailador, ahora te toca gozar Que he llegado con mi rumba sabrosa, para ponerte a gozar Ya tú sabes, que venimos en Sevilla ¡Mujeres! Pítoneta en las rumberas, lista a impresionar Que lo que quieren es gozar y bailar la noche entera Que yo me voy pa' la disco y el que no avance se queda atrás Se queda atrás ¡Uh! Ya tú sabes Gozando siempre Y a la melina llegó ¡Sí señor! Lista a impresionar ¡Uh! ¡Gracias!